Esta mañana hemos dedicado más de tres horas a un debate prioritario sobre los atentados de París y las terribles amenazas terroristas que nos llegan. Y ahora vamos a tener menos de una para hablar de la mayor causa de muertes violentas en toda Europa, la violencia contra las mujeres, que nos golpea cada día y con mucha más intensidad que cualquier amenaza terrorista. Ya se han dicho las cifras, pero las voy a repetir porque son terriblemente monstruosas. Una de cada tres mujeres europeas ha sufrido algún tipo de violencia y una de cada cuatro alguna agresión sexual. Europa lo va a reconocer de una vez por todas. Este es nuestro primer problema de seguridad. ¿Y cómo le hacemos frente? Todavía hay algunos Estados miembros de la Unión Europea que tienen legislaciones que ocultan, protegen o disimulan esta violencia. En esta pregunta que le presentamos, señora comisaria, le pedimos soluciones, soluciones urgentes, porque cada día mueren mujeres asesinadas por alguien que se cree su amo y señor hasta el punto de quitarle la vida. Y cada día muchas mujeres deben huir y abandonar su hogar, a pesar de ser ellas las víctimas, para buscar algún refugio seguro. No podemos esperar. Necesitamos una presión fuerte contra aquellos gobiernos que no hacen lo que deben, porque son cómplices de los asesinos. Y nos urge una directiva europea contra la violencia machista. Necesitamos la implicación máxima de las instituciones europeas. Señora Ayurova, la veo resignada. Se queja usted de los problemas de competencias, pero ya lo ha dicho nuestra colega María Arena. Todos los tratados de la Unión Europea dicen que somos los garantes de la igualdad. Y qué mayor atentado contra la igualdad que esta violencia machista, que esta violencia contra las mujeres. Nos tiene a su lado. Tiene al Parlamento a su lado. Pero actúe rápido, por favor. Gracias. Gracias. Gracias.